Hola que tal querido televidente nos encontramos aquí en la 5 de mayo que bueno queda en el Boulevard Juárez donde a espaldas de mi pues ocurrió un hecho que te hace pensar sobre la inseguridad que vivimos ya aquí en la capital ya que este cajero el día 16 de abril domingo pues una persona se metió para robar este cajero haciendo un gran agujero en este lugar aquí bueno lo que nos llama mucho la atención es que el presidente municipal alejandro navarro pues presume en sus redes sociales que si atraparon al delincuente pero bueno ya tenía la cosa muy avanzada de hecho pues ya aparecía un topo este delincuente ratero que bueno pues si estaba casi por lograr su cometido cosa que bueno también veíamos hace unos años a las orillas de Guanajuato capital y ya está pasando esto en el corazón de la ciudad en el corazón de nuestro Guanajuato vemos que cada vez la inseguridad pues está comiendo a la capital y cosa que también es preocupante para todos ahorita que nos si gustan nos acercamos un poco más nos acercamos para ver cómo estaba y ya vimos que ya pues habían tapado todo lo que hizo este ratero este delincuente como queriendo tapar el sol con un dedo no este ya ya pues ahora sí que taparon todo cosa que bueno pues desde un principio no debió pasar ahora imagínense la situación de que este delincuente pudo disculpe ah ok muchas gracias nos está comentando una persona que bueno pues este está la inseguridad con todo y bueno ahora sí nos ponemos a pensar imagínense que hubiera entrado una persona cuando esta delincuente estuviera haciendo esto que le hubiera pasado también ahí es la inseguridad de todas las personas de todos los ciudadanos que queda en juego la inseguridad está latente ya lo estamos viendo ya lo estamos estamos siendo testigos de todo ello entonces bueno pues de este delincuente afortunadamente si fue apresado pero qué está pasando qué piensan hacer para que esta inseguridad no siga avanzando en la ciudad para el sistema de noticias de tv guanajuato con imágenes de víctor garcía carla pérez